miren la cocción del cerdo que rico por dios hola mis amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les voy a preparar una receta súper pero súper riquísima es un manjar de dioses y en uno de mis vídeos pasados preparó esta rica receta y es que se trata del chancho a la caja china esta preparación sin duda alguna es algo súper exquisito por la textura de la piel del cerdo y la jugosidad de la carne pero el día de hoy para las personas que desean preparar este rico plato vamos a preparar el chancho la caja china pero que creen vamos a prepararlo sin la caja china y ustedes dirán pero como bueno vamos a hacerlo en un horno de cocina por aquí ya aprendí el horno a 200 grados para que caliente rápido y mientras se va calentando el horno les voy a explicar cómo se prepara se tienen que comprar más que todo una panceta como la que están viendo en estos momentos para esta preparación he comprado 4 kilos de panceta y medio kilo de carne magra de cerdo una vez que se compra pues se lava bien lavada se seca y ahí le vamos a aplicar sal se aplica se le aplica bastante sal y una vez que se le aplica sal como están viendo en estos momentos viene el punto en que se le tienen que exprimir de 5 a 7 limones para que se haga nuestro marinado este marinado tiene que durar de 12 a 24 horas como mínimo 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 cinco horas y una vez que le escribimos los limones que le aplicamos la sal preparamos una salmuera salmuera es agua con sal agarramos abundante agua agregamos mucha pero mucha sal y preparamos la salmuera y toda esta agua vamos a agregarla al envase en donde se encuentra nuestra panceta con limón y sal y no se asusten esta pieza de cerdo no va a quedar salada en absoluto porque se trata de que absorba un poco del limón y de la sal por fuera por dentro va a quedar muy pero muy rico no va a quedar ni simple ni salado va a quedar en su punto una vez que dejamos nuestra pieza de cerdo marinándose en este caso esta pieza de cerdo tiene marinando 16 horas una vez que ha transcurrido el tiempo ustedes deciden de marinado le botamos todo el agua secamos la pieza y ahí procedemos a hacerle el marinado final para meterla al horno y así darle inicio a esta rica preparación muy bien porque está la pieza de cerdo miren está totalmente seca por el tiempo que tenía macerando se mire la carne se torna un poco blanca me imagino que esto lo hace el limón y la sal vale entonces por aquí está aquí hay cuatro kilos de panceta y por acá tengo medio kilo de carne de cerdo magra esto es ya para las personas que no quieran comer tanta grasa entonces bueno ya se les puede dar la opción de comer cerdo pero sin piel una vez que ya botamos el agua que la escurrimos que lo secamos vamos a proceder con el marinado es un marinado súper rico y fácil por aquí primero vamos a empezar bueno no hay nada como las manos vamos a agregarle sal vale vamos a agregarle sal abundante sal y si ustedes piensan que va a quedar salado pues le echan a su gusto pero esto no va a quedar salado entonces le agregamos sal 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 de manera generosa porque no queda sal 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 importante vamos a agregar aceite de oliva entonces por aquí miren aceite de oliva de manera generosa si tienen una brocha pueden esparcir el aceite con una brocha si no no pasa nada las manitos manito para que te tengo entonces por aquí aceite de oliva ahora vamos a hacer lo mismo por el otro lado aceite de oliva esto es un plato que la persona que lo prueba creo que tiene orgasmos tiene orgasmos y tiene ese rico sabor del cerdo durante varios días sin duda alguna es algo increíble entonces una vez que le agregamos el aceite de oliva abundante sal por aquí tengo pimienta esto es pimienta cuatro vallas es una combinación de varias pimientas abundante este va a ser el sazonado final de la pieza entonces vamos a agregarle miren cómo va cayendo y algo muy importante eso lo vamos a colocar en la al horno pero algo muy importante es que al momento de meter la pieza al horno debe de quedar con la piel hacia abajo ya más adelante se darán de cuenta el porqué la higiene ante todo y por acá pues miren el horno lo tengo a 200 grados para que para que se calentara súper pero súper rápido por acá vamos a meter y en este momento que ya hemos metido la pieza de cerdo vamos a bajarlo a 180 grados en 180 grados esta pieza debe durar hacia abajo una hora después de una hora vamos a darle la vuelta con la piel hacia arriba y le vamos a dar una hora más eso quiere decir que es una preparación que tiene una duración de dos horas más adelante vamos a agregar a esta preparación unos complementos muy ricos para acompañar esta magnífica pieza aquí tenemos aquí dicen en españa le dicen boniato pero esto es se le conoce en américa latina como batata o en perú se le conoce como camote bueno tenemos camote limoncito para acompañar el cerdo a la hora de comer aguacate y vamos a meter también plátanos maduros para acompañar este riquísimo plato una hora después una hora y diez minutos después vamos a darle la vuelta a la pieza de cerdo entonces por aquí deben de tener muy bien toda esa grasa que ha soltado la pieza del cerdo ok con cuidado vamos por acá super fácil un tenedor lo clavamos y perfecto miren le acabo de dar la vuelta y así se mira por el otro lado que buena pinta tiene en este punto vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerle unas miren miren por aquí vale vamos a hacerle vamos a agarrar un tenedor para que se nos haga más más práctico más cómodo vamos a hacerle las rayas a la piel bueno la piel se estaba ya comenzando a a dorar a coger su crocancia pero bueno esto huele me encantaría que ustedes olieran lo que yo estoy oliendo en estos momentos aquí miren esto es un vaso de piel pero no pasa nada vamos a salir aquí así y aquí vamos a hacer lo mismo tal cual así uno miren como se puede ver por aquí los cuadritos pues nada vamos a dejarlos una hora más para que esa piel se infle para disfrutar de este riquísimo cerdo que rico como va quedando esto más delicioso qué felicidad por acá finalmente ya estaba nuestra pieza de chancho la caja china pero este chancho no es la caja china es chancho al horno una receta súper fácil súper rápida solamente necesitarás dos horas de tu tiempo para que sorprendan a tu familia con esta rica preparación miren por aquí algo que ustedes no vieron detrás de cámara es que por aquí pusimos miren una morcilla por acá una morcilla wow esto es por aquí pusimos miren chorizos 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 dos plátanos por aquí está la papa miren la papa está guapo ya está en su punto el camote o el boniato y escuchen por acá miren esto está está en la piel está muy pero muy caliente pero vamos a probarlo para ustedes está un poco caliente vamos a soplar un poco pero estamos está riquísimo el cerdo mientras muernos potas los jugos en su punto dos horas y sorprende a tu familia con esta reserva y así finaliza el vídeo de hoy de verdad que voy a sorprender a mis invitados con esta rica preparación ya vieron el pedazo que les acabo de mostrar exquisito estupendo pues si te gustó el vídeo no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo mi contenido chao y ahora sí me voy que por allá me esperan adiós ahora sí